Música 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 يا شبيه الريم يا طعم العسل يا شبيه الريم يا طعم العسل والله لا تضين أصدر أنا طبعي منول لا تضين أصدر أنا طبعي منول يا شبيه الريم يا طعم العسل يا شبيه الريم يا طعم العسل والله لا تضين أصدر أنا طبعي منول لا تضين أصدر أنا طبعي منول وانصبر تليوم باترش العمل أصدر مدواه لو أصمتك يطول El primer día es el Emil El buen tiempo del tiempo El abuelo su memoria El abuelo su memoria El abuelo su memoria ¿Vale? ¿A qué no? La que no se ha visto Y ya lo hay ¿A qué no? La que no se ha visto Y ya lo hay ¿Vale? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!